El Presidente of Music, Billy Bobby Man Billy Bobby Man, el Presidente of Music Las sombras en la parada, las sombras en la pared Una sombra baila en la pared, una sombra baila en la pared Un duende malvado baila en la pared, el misterio del sol El Presidente of Music, Billy Bobby Man Billy Bobby Man, el Presidente of Music El duende mágico malvado duende Un sátano oscuro y trasfondo, donde los secretos se guardan Solo el valiente se apreve a descubrir que las sombras sacasarán Las sombras en la pared, una sombra que baila en la pared Un duende mágico malvado duende Y no sé, Billy Bobby Man Billy Bobby Man, el Presidente of Music El duende mágico malvado duende El duende mágico malvado duende Un sátano oscuro y trasfondo, donde los secretos se guardan Solo el valiente se apreve a descubrir que las sombras sacasarán Las sombras en la pared, una sombra que baila en la pared El duende mágico malvado duende El duende mágico malvado duende El duende mágico malvado duende El duende mágico malvado duende